Método Artemio Guevara de dibujo artístico Ahora vamos a ver cómo dibujar manos de caricatura Y hay que ponerle mucha atención a este método Porque aunque es muy sencillo Debemos tomar en cuenta que aquí está el principio Para dibujar manos realistas O sea, para quien quiere dibujar manos como de cómic De historieta, así, más realista No de caricatura, sino más realista Aquí este ejercicio nos sirve de la misma manera Para dominar ese punto tan importante Que es dibujar manos Vamos a comenzar trazando algunos óvalos Son casi círculos Alguno puede parecer círculo Pero en realidad son óvalos Y cada uno de estos óvalos Va a terminar siendo una mano La vamos a convertir en una mano Y serán manos de cuatro dedos Así como en la animación Que es un poco más sencilla Son cuatro dedos nada más Y vamos a imaginar que a estos óvalos Les brotan salchichas Esto es algo así como humorístico Lo estoy diciendo de una manera humorística Pero bueno, los dedos van a ser algo así como salchichas Tienen más o menos esa forma Y la base siempre es ese óvalo o círculo Es realmente sencillo Y como decía Hay que ponerle mucha atención No hay que despreciar estos ejercicios Entonces por ser sencillos Precisamente por ser sencillos Hay que darles esa importancia Porque nos resuelven algo Que normalmente es muy difícil Para la mayoría Pero nos lo resuelve De una manera muy sencilla A cada uno de estos óvalos Los hemos convertido Nada más así Sacándole esas formas como de salchicha Los hemos convertido en manos Y hay que decir que Este óvalo debe convertirse En la mano En la palma podemos decir Porque hemos visto Que hay gente que comete el error De hacer un dibujo de un círculo Y luego dibujan adentro O encima de ese círculo Una mano Y pues resulta que así ya no sirvió de nada El haber trazado el círculo U óvalo Debe ser ese círculo U óvalo La forma básica de la mano Este ha sido el método Para dibujar manos Y Pronto vamos a llegar A El ejercicio De dibujar manos Realistas Las manos Un poco más En serio Va a ser un método También muy sencillo Gracias por ver el método Gracias por ver el método Gracias por ver el método Gracias por ver el método